¿Qué es la empresa McKinsey & Company? Saludos. Este 2 de junio hemos visitado la empresa McKinsey & Company, una de las empresas más prominentes de inversión extranjera directa en Costa Rica en el sector servicios. Es una de las consultoras globales más reconocidas, más antiguas del mundo, que tiene en Costa Rica uno de sus centros de servicio al cliente global más completo. La empresa nos ha dado visibilidad sobre la cantidad de programas que tienen para atraer talento, para fortalecer las capacidades del talento costarricense. Nos ha dado visibilidad sobre la incorporación de una cantidad impresionante de jóvenes que vienen de colegios técnicos, de universidades y cómo esta empresa se está convirtiendo en una de las empresas libres en desarrollo de carreras profesionales para sus profesionales. Hemos compartido con el presidente y con la empresa también los objetivos que la empresa tiene en el país y estamos listos para continuar trabajando con ellos en este desarrollo. Quisiera felicitar a McKinsey & Company por estos desarrollos y por estos logros que tienen en Costa Rica, agradecerles por escoger a Costa Rica como sucede y confirmarles que seguiremos trabajando con ellos en los apoyos que sean necesarios para el éxito y el crecimiento de sus operaciones. Gracias.